A lo que estabas diciendo hace unos minutos atrás me pareció tan extraordinario, y son cosas que el Eterno va colocando, hablabas acerca del templo, de la rededicación del templo de Hanukkah, y algo que vino a mente es lo que pasaba dentro del templo. En verdad, si nosotros lo analizamos, ese símbolo que tú tienes detrás tuyo, de la menorá, de la Hanukkah, este término de la luz, es tan impresionante si lo pensamos por un momento, que este símbolo tan profético, tan importante acerca del templo, se ha representado en la casa de muchas personas. Y esto me conecta mucho a lo que estábamos diciendo hace, tú decías hace unos minutos atrás, acerca de los macabeos, no me cortó muy bien cómo era todo el contexto, pero que este símbolo esté adentro de todas nuestras casas, wow, impresionante, ¿verdad? Porque es un símbolo, bueno, la menorá dentro del templo. Hablando de la rededicación, y lo voy a conectar con lo que estabas diciendo. Tenemos que entender de que los ocho días de rededicación, de los cuales hablábamos hace unos minutos atrás, llevaban a cabo el proceso de rededicación, cien por ciento, y por eso también viene la fiesta de Sukkot, ocho días, ¿sí? Pequeñas cabañas, pequeños templos, Yeshua se tabernaculizó, entonces todavía vemos esa conexión tan grande entre el templo, las pequeñas cabañas, los ocho días, la luz adentro del templo, Yeshua dice, yo soy la luz. Tú hablabas de cómo podemos, lo escribí aquí, cómo vamos a rededicarnos, ¿sí? Este proceso de rededicar nuestra vida, en el proceso de sacar las cosas que están mal en nuestra vida. Cuando estudiamos el templo y las cosas que pasaban en el templo, hablamos acerca, digamos, de los grupos de personas que estaban adentro del templo, que estaban en clases, pequeños grupos. En el libro de Primera de Crónicas habla acerca de eso, tanto que el padre de Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, era parte del templo, ¿verdad? Él estaba y era una de las personas que formaba parte del templo, y una de las cosas que era tan importante para conectar a todas estas rededicaciones es que la luz nunca podía parar de brillar adentro del templo. Nunca podía parar de brillar adentro del templo. Había una persona adecuada, tanto que el libro de Éxodo, cuando ya entendamos esa historia, nos va a describir lo que pasaba adentro de cómo se vestían y todas las velas, las chamás y todas esas diferentes cosas. Pero lo que quiero decir es que había un proceso de lo que es la palabra correcta, la liturgia del templo, el proceso, lo que sucedía dentro del templo. Tanto que por eso ahí conectamos Shabbat, conectamos el pan, el vino, conectamos todas las cosas. ¿Por qué? Porque son parte del templo de nuestro rey. Vienen los macabeos, toda esta historia sucede. Ellos hacen el proceso de rededicación del templo, pero el punto importante de todo era que la luz, que la menorá otra vez entrara adentro de la casa del rey para que brillara la luz adentro del templo. Quiero una rededicación y para que entrara otra vez la parte litúrgica al templo, donde se llevaba todo el proceso que he mencionado en estos minutos. Lo comparo a la rededicación de nuestra vida. Nuestro proceso de rededicación no puede ser solo me rededico al rey y aquí estoy, sino tiene que haber un proceso en nuestra vida. Ahí tiene que estar el Shabbat. Es que todas las cosas que nosotros hacemos y llamamos a nuestras raíces hebreas, muchas personas pregúntales, porque ustedes el pan y el vino. Y si no hacen esa conexión con el templo, nunca van a poder verdaderamente llegar al por qué. ¿Por qué Abraham le da ofrendas a Melquisedec? Si todas esas diferentes cosas tienen que ver con la casa de nuestra rey. Tú mismo hiciste la conexión de rededicación de que los hombres de la Biblia colocaban altares, subían la gloria del Eterno. Jacob lo hace en ese lugar. Él dedica un templo, él dedica un miscán al rey. Y lo que quiero conectarlo a nuestra propia vida es, tenemos que pasar por un proceso en nuestra vida de rededicación. Y en ese proceso de rededicación que puede llevar el resto de nuestra vida, y que creo que sí lo va a hacer, adentro de esa rededicación debe estar el Shabbat, la Torah, nuestro Mashiach, la luz de adentro de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser algo que está pasando todos los días en nuestra vida. De la misma forma como el gallo que cantó en el templo. Todas esas cosas que a lo mejor ignoramos adentro del templo, pero que lo estoy llamando para nuestra propia atención, para nuestra propia vida, de que tiene que suceder también un proceso dentro de nuestra vida de oración, de ayuno, de auditoría, de lo que no sabemos, de las cosas que sí sabemos que a lo mejor es tan mal que necesitamos arreglar. Para que el proceso mismo que estaba en el templo, ahora que nosotros decimos, y lo quiero decir para pasar la palabra a ti, siempre he tenido un problema toda mi vida al decir ese término de que ahora nosotros somos el templo. Y lo digo con mucho respeto. Pero desde niño siempre he tenido ese coso como aquí en el fondo de mi corazón, porque muchos dicen, no, nosotros somos ahora el templo, ¿sí? Y yo lo que digo es, y de niño decía, pues si nosotros somos el templo de la forma como usted habla, usted no me habla de ningún templo, ¿sí? Y si nosotros somos el templo, el ruag de nuestro rey habita en un templo tan sucio. Habita en un templo, si me hago entender, o sea, tiene que haber una purificación en nuestra vida para que verdaderamente eso se lleve a cabo. Es que, es que todo está entrelazado con todo en la Torah. Cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de dedicación, cuando hablamos de purificación, cuando hablamos de todos estos términos, estamos hablando del templo, ¿sí? Y esto lo voy a decir, lo dije muchas veces, pero el público se renueva, nos enseña a nosotros cuando vamos a aprender locución, dice que el público se renueva todo el tiempo. Y les voy a decir lo siguiente, nosotros somos un templo viviente, la menorá. Fíjese, tenemos dos oídos, la boca, dos orificios de nariz y dos ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos la menorá viviente. Pero no solo eso, nosotros aquí tenemos dos pulmones, esos son los dos querubines. El corazón representa esa arca, el arca, ¿sí? Está adentro, que adentro del arca está la Torah, está el maná, está la barra de Arón. ¿Se entiende? Cada elemento que está en la Torah no está porque sí, nosotros somos un templo. Y ahora fíjese hasta qué punto llega todo esto. Que este mismo templo es el que el enemigo lo quieren destruir. ¿Con qué? Con alcohol. Exacto. Con drogas. Con cigarrillo. Porque uno dice, no, bueno, no, yo soy kadosh, pero fumo, pero destruyo mi templo. No solo con fumar, con comida, con tantas cosas. Todo, comida. Que uno lo destruye. ¿Cuánto tiene de sodio? Parece que hoy es, jugamos una carrera a ver cuánto sodio consumimos, ¿no? Y uno está destruyendo el templo. Después tenemos enfermedades relacionadas con eso. El mismo le yon hará. El mismo le yon hará. Hablar mal del otro. Estamos sacando lo que hay dentro. Siempre yo digo esto, usted quiere escuchar, usted quiere saber de una persona, escúchela hablar y se va a dar cuenta quién es esa persona. Porque de lo que hay adentro habla, de la abundancia del corazón, habla la boca.